que hace unos días nosotros informamos sobre una vivienda que estaba reconstruyendo o remodelando Richard Acuña cerca al olivar de San Isidro, donde va a vivir o viviría con Brunela Horna. Resulta que mostramos esta casa y esa fachada. Mi reportero, en su investigación, confundió la casa de Richard Acuña, la que se está construyendo o remodelando, porque esa casa no le pertenece a Acuña, le pertenece a otra familia, le pertenece a la familia Elliot, no le pertenece a Richard Acuña. La entrada a la casa de Richard Acuña es la del costado, que claro, se presta a confusiones y mi reportero se confundió. Ustedes saben que mis reporteros no conocen mucho las casas de San Isidro, también estamos acá en este barrio, pero no tienen, digamos, que ellos se confunden fácilmente. Pensaron que esa puertita era la entrada al estacionamiento y que la casa era al costado, porque como vieron que estaban haciendo refacciones en la parte de arriba, pensaron que esa era la casa. Esa equivocación de este reportero nos condujo a nosotros a una equivocación grande y mayor. Entonces, ahora, para aclarar las cosas, la casa de César Acuña es la que está al costado de esta casa que señalamos como la que sería de él. No, la casa de César Acuña, cuya obra está paralizada por la Municipalidad de San Isidro, es esta. Esta. Esta es la entrada, que es como una tripa, que es como una entrada, que conduce hacia la casa que está al fondo. Es que realmente tiene una forma bien rara esta casa. Si la miran ustedes desde el aire, la casa de adelante es la que nosotros mostramos. La casa que está enlineada, todas las líneas rojas, esa, o sea, es como el patio trasero de la casa que está adelante. Ahí está la casa de Richard Acuña, está en la parte de atrás. O sea, entras por una tripa del costado de la casa, esta grande del torreón, ahí está. Entras por esa tripa y vas a dar, ¿no?, con la casa que está ahí al fondo, se está construyendo. Una casa que no tiene vista, una casa que al parecer parece que tampoco tiene jardín, que está encerrada. O sea, es bien rara, ¿no?, comprarte una casa que no tiene vista a ningún lado, o es ubicada en el patio trasero de esta casa que está ahí, está cerca al olivar. Pero es una casa más grande que la que está adelante, obviamente. Pero es una casa, de verdad, encerrada, porque atrás tiene otras viviendas colindantes. Entonces, es como que atrapada la casa. O sea, va a ser como una mole de cemento, ¿no?, que no miran a ningún lado, menos al olivar de San Isidro, ¿no? Entonces, está, entras como por un callejón y adentro, en la parte, ahí está, entras por ese lado, ¿no? Ahí hay unos baños de sal, que parece para los trabajadores que están construyendo la casa o remodelándola, no sé cuál sea el caso, y entras ahí. Lo que nos han dicho los vecinos es que la Municipalidad de San Isidro, en varias oportunidades y hace varios años, que tienen problemas con esta construcción, con esta remodelación, como sea, no hemos averiguado bien todavía, ¿cuál es? Según ellos nos dicen que no hay la licencia de construcción, que los vecinos nos han dicho eso, y que la Municipalidad de San Isidro, que es tan prolija y tan exigente para otros vecinos, con este vecino tiene una especial delicadeza. Le ponen que está cerrada, que está paralizada la obra, sin embargo, adentro, los trabajadores siguen trabajando, siguen construyendo porque se basan en que de afuera uno no se nota nada, no se ve absolutamente nada. Entonces, ellos dicen, hace cuatro años o incluso más, según los vecinos, tenemos problemas con este señor que parece estar por encima de la ley. La Municipalidad viene, él se sienta, le pone su obra paralizada, pero él se siente en la nota y sigue construyendo, típico de la criollada peruana nuestra, ¿no? Sin embargo, los demás mortales tenemos que esperar meses de meses que nos den nuestra licencia de construcción, que tengamos todos los papeles en orden para recién comenzar a mover tierra en alguna cosa que estemos haciendo. Entonces, claro, los vecinos dicen, no es justo que este señor, encima que parece que no tiene muy buena relación con ninguno de los vecinos, no tenga que ser parada la obra varias veces por la Municipalidad y él, Richard Acuña, hace letra muerta de eso, que incluso se ha negado a conversar con los vecinos de alrededores. Es lo que nos han dicho, es una queja que tienen constante y de verdad están hartos, pero bueno, dicen, claro, este señor debe tener una influencia grande, ¿no?, para que él esté por encima de la ley municipal. ¿Qué le pasa a la Municipalidad de San Isidro? Que hace unos días a Maicelo le negaba la licencia, ya se la dieron felizmente, ya está funcionando su restaurante, pero ahora, ¿qué pasa con eso? A Maicelo, por un lado, lo hacían esperar administrativamente muchísimo tiempo para reabrir su local, y acá a este señor le permiten, con un letrero grande en la puerta donde dice, obra paralizada, permiten que la obra en realidad no está paralizada. Es lo que nos han contado los vecinos, y me lo han contado directamente a mí. Así que, ahí está, eso es lo que es. De verdad, bien rara esa casa, ¿no? Entras por un ladito, claro, el reportero cuando fuese, dijo, no, ¿cómo va a ser esto la casa? Esto dijo, esto seguro es la cochera, y confundió por eso. Valga la aclaración, por los problemas que le hemos causado a la familia de la casa que nosotros exhibimos. Así que, no, esa es la entradita. Esa es la entradita, y al fondo va a estar la casa, en el patio trasero de esa casa de adelante. Así, así mismo, como lo ven en ese plano desde arriba. La entrada, todo rojito, y al fondo está la casa, en la parte del patio trasero. Y atrás de él hay otras viviendas más, que colinda con los patios de otras casas más. Qué raro, ¿no? Pagar tanta plata por una casa que está tan encerrada, sin vista, sin salida propia, independiente. En fin, así es en gustos y colores no han escrito los autores.